El jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Moe UE, Carlos Iturgáis, lamentó el error humano en el recuento de votos de las legislativas en El Salvador, de las que salió fortalecida la derecha. Sin embargo, no cree que el incidente sea relevante para la conclusión del escrutinio definitivo. Los simulacros han servido para que haya habido una trayectoria positiva de esas elecciones y sin duda alguna ese ha sido el objetivo final y el objetivo se ha confirmado y se ha producido. Para Iturgáis sería grave que el Tribunal Supremo lo hubiera ocultado o que afectase el resultado final, pero el organismo rector lo explicó a la prensa, aunque algunos medios critican que lo hizo demasiado tarde, pese a que se desconoce el momento en que la empresa encargada del sistema de recuento lo detectó. Queremos hacer un reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral. El magistrado del TCE, Fernanda Arguello Telles, anunció el lunes que planean iniciar este martes el escrutinio final de las elecciones legislativas y municipales, el cual se extenderá hasta el fin de semana.